Esto es Molusco Urban News con Lady D'Hotel para Molusco TV. La ceremonia de entrega de Premio Lo Nuestro 2021 se llevó a cabo la noche del jueves 18 de febrero en la ciudad de Miami, donde pese a no estar presente en la ceremonia, el puertorriqueño Bad Bunny fue el artista que más premios se llevó esta noche, un total de 7 galardones, como él mismo dijo en su tema Booker T. Bad Bunny se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Debemos decirlo, fue una noche cargada de mucha adrenalina, grandes revelaciones y de mucha música latina, con mucho pero que mucho reggaetón. De hecho, Wisin, quien asistió a la premiación acompañado de su esposa e hijos, recibió el premio a la excelencia por sus 18 años de carrera, convirtiéndose en el primer artista del género que recibe este galardón. Luego de hacer una recapitulación de sus temas más populares, junto a Zion y Lennox, Carlos Vives, Jay Cortés, Rao Alejandro y Maluma, quien sorpresivamente subió al escenario a felicitar a W, el boricua se mostró muy agradecido. Este premio se lo quiere dedicar a Puerto Rico y a millones de personas que siguen apoyando el movimiento. Grandes presentaciones artísticas nos dejaron impactados, como es el caso del histórico junte de Mark Anthony y Daddy Yankee, quienes interpretaron su nuevo sencillo de vuelta para la vuelta, poniendo a bailar a más de uno. En esta presentación, Daddy Yankee apareció tocando el piano y cantando totalmente en vivo. Pero como les dije anteriormente, el reggaetón estuvo a la orden del día y los amantes del género tuvieron mucho material desde el pre-show de la alfombra magenta, con actuaciones en vivo de Guayná, Farina, Nioh García, Casper Mágico y DJ Nelson con un artista incógnito llamado ¿Quiénes? En esta gran noche, la reggaetonera Natty Natasha confirmó su embarazo en la presentación junto a Prince Royce, cuando subieron a interpretar el tema antes que salga el sol. Tenemos los detalles sobre su embarazo en un reportaje especial que pueden buscar en el canal de YouTube de Molusco TV. El Pretty Boy Maluma, además de tener su nuevo look de pelo color rosa en un escenario ambientado con elementos tropicales, interpretó los temas Agua en Jamaica, La Burbuja y su éxito mundial Hawaii. También tuvo otra presentación donde cantó el tema 100 años junto a Carlos Rivera. Los fanáticos de Selena Gomez se encuentran un poco decepcionados, pues éstos esperaban ver a la superestrella interpretando su éxito en vivo desde el escenario y no a través de un video pregrabado con su tema en español Baila conmigo. En la gala de premiación vimos dos emotivos homenajes póstumos. El primero dedicado a Armando Manzanero con tres de sus grandes éxitos. Esta emotiva presentación estuvo a cargo de Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs. Por otro lado, el puertorriqueño Mark Anthony, además de dedicar unas emotivas palabras, estuvo a cargo de presentar el tributo a Johnny Pacheco en las voces de Gilberto Santa Rosa, José Alberto El Canario y Sergio George dirigiendo la orquesta. Luis Fonsi y Rauw Alejandro también subieron al escenario para ofrecer una espectacular presentación musical. A propósito, Rauw es uno de los artistas que más veces pisó el escenario de Premio Lo Nuestro. Los dioses Osuna y Anuel prendieron los motores interpretando sus superéxitos antes IRD, simplemente explosivos. Pero J. Killes tampoco se quedó atrás y puso a bailar a más de uno con sus temas Jeans y Pam. Gloria Trevi fue acompañada por la diva, la potra, la caballota y V-Queen en una mega presentación llena de adrenalina. El alfa tuvo la oportunidad de lucirse doblemente durante la premiación, acompañando a Zion y Lennox con gota a gota y también poniendo el toque de bachata junto a Camilo. Aquí algunas categorías del género y sus respectivos ganadores. Nicki Nicole fue la artista femenina revelación. Como les dije al principio, Bad Bunny estuvo ausente en la gala en la que fue elegido como el artista del año. Y se hizo además con las categorías de disco del año y disco urbano por su producción Yo hago lo que me da la gana, entre otros galardones como Canción del Año Urbana por La Difícil y Canción del Año Trap por Vete. Karol G es la artista femenina del año y su tema Tusa en colaboración con Nicki Minaj es la colaboración del año. La G-Beta Remix se llevó el premio al Remix del año. Felicidades a todos los ganadores de la noche. También a todos los artistas que hicieron increíbles presentaciones musicales. Déjanos saber en los comentarios cuál de todas fue tu presentación favorita. Soy Lady de Hotel para Molusco Urban News en Molusco TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!